Música Hola que tal, bienvenidos a Cocinando con Bercho Como un lunes más vamos a realizar una receta nuestra panificadora Y vamos a hacer un pan de calabaza Así que nada, vamos a comentar los ingredientes que vamos a necesitar En esta ocasión Aquí tengo 150 mililitros de leche Aquí tengo 200 gramos de calabaza Unos 25 gramos de aceite Un cubilete y medio del pequeñito de sal Una cucharadita de azúcar Un sobrecito de levadura de la de panadería Y por último 500 gramos de harina de fuerza Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pan de calabaza Ahora bien, el primer paso que vamos a realizar es cocer, poner tierna nuestra calabaza Aquí tenemos los 200 gramos, como veis, troceaditos Lo tenemos en un recipiente de cristal Y los hemos tapado con papel film Esto lo vamos a llevar al microondas durante 4 o 5 minutos Dependiendo la potencia de cada microondas Así tardaremos más o menos tiempo, ¿vale? Pero más o menos tarda eso, 4 o 5 minutitos Lo pinchamos que esté bien Y lo vamos a hacer puré para añadírselo a nuestra cubeta de la panificadora Aquí seguimos en cocinando con verde Vamos a quitar primero el papel transparente y lo vamos a machucar Muy bien, pues como ha dicho mi ayudante Retiramos con cuidado, con cuidado de no quemarnos ¿Vale? No nos vayamos a quemar Y ahora vamos a estrujar la calabaza para hacer la puré Y así introducirla en la cubeta Ahora volvemos Mirad, están bastante tiernas Me ayudante es que me quiera ayudar Lógicamente Os daréis cuenta al ir estrujando la calabaza Que va soltando algo de líquido Por eso hemos puesto menos líquido en nuestra receta, ¿vale? Así va a ir soltando ahora un poco más de agua Entonces, de ahí viene el que pongamos menos agua en esta receta O leche La leche la podéis cambiar por el agua Yo en esta ocasión he elegido poner leche Pero podéis cambiarlo por agua O si queréis bebidas vegetales, ¿vale? Eso lo dejo a vuestra elección Ya lo tenemos listo Vamos a comenzar con nuestro pan de hoy Bueno, una vez tenemos ya hecho nuestro puré Vamos a comenzar con lo que es la receta del pan en sí Como siempre os digo Las manos bien limpias Y cuando vamos a hacer el pan Lo primero que ponemos son los líquidos En la cubeta de la panificadora Y la cubeta siempre fuera De la panificadora Para que no caiga nada dentro Ya hemos puesto la leche Hemos puesto el aceite Vamos a repartir La azúcar Y la sal Como hacemos siempre que hacemos pan A continuación Vamos a ir poniendo la harina ¿Vale? Yo le pongo Cuando hago pan de esta clase De zanahoria De calabaza Le pongo la mitad Vamos a añadir El puré que hemos hecho También lo podéis hacer En los cacharritos estos De hacer al vapor en microondas Yo es que no tengo Y lo he hecho así Pero bueno Esta opción es válida para todo el mundo Todo el mundo Tenemos el papel film para cocinar En casa Imagino Y un recipiente Si no es un recipiente De hecho un plato O algo que valga para el microondas Y ya está ¿Vale? Ponemos todo el puré Seguimos Sigo echando La harina Ya del todo Con la manita bien limpia Como siempre os digo Un agujerito Y le echamos El sobrecito de levadura De panadería Y lo tapamos Ya tenemos La panificadora lista La tenemos encendida Así que solo queda Poner la cubeta Vamos a ello Bueno mirad Ya tengo la cubeta Puesta La panificadora La hemos cerrado Y hemos puesto Lo vais a ver así mejor Que con la luz encendida ¿Vale? El menú lo elegís aquí El menú número 1 El peso Para un peso de 1 kilo Y el tueste A mi me gusta El tueste medio ¿Vale? Quería deciros también Opcional Las pipas de calabaza Para ponerla Tanto dentro del pan Como por encima Para decorar Y aquí tenemos Nuestro pan De calabaza Al final Bueno le eché Unas pocas de pipa De calabaza Por encima Y mirad Que buena pinta Más o menos Igual que los otros 4 o 5 dedos Mirad que color Más bonito Que tostado Más bonito Tiene Y nada Ahora lo voy a dejar Que se enfríe bien Y después A disfrutar De un riquísimo Pan de calabaza Que además viene ideal Para esta fecha En la que estamos Espero que os haya gustado Que me regaléis Me gusta Que os suscribáis Al canal Si aún no lo habéis hecho Y le deis A la campanita Así cada vez Que subamos vídeo Os llegarán las notificaciones Compartir el enlace Del vídeo Y del canal Así iremos creciendo En suscriptores Con este vídeo Quería mandar Un saludo A Dolores Y Jesús Así que nada Espero que os guste El pan Y hasta la próxima Buen provecho ¡Gracias!